¡Cancela, Jason! ¡Cancela, Jason! ¡Cancela, Dios, Jason! No canceló, Jason, gente. Jason, ¿dónde te sentaste? No me lo puedo creer. Pobre Jason. Ya está parando. Ah, pero, ah, pero, ah, pero LOL. ¡Ah, pero LOL! Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteeo en el próximo episodio de Castezón Unidad. Ey, ¿qué pasa, chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando a la comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un Protoss en contra de Terran en el mapa Industrias. El mapa que antes era especial y el mapa que ya dejó de ser especial lo traemos ahora mismo en Casteando a la comunidad. Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, si ustedes no se quieren quedar con las ganas, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo que va a estar en la descripción. Mándenme a ese correo sus replays y su arm me los va a ir filtrando y va a mandarme las perspectivas que son como... Uy, 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 ese encontrón que vimos en la mitad del mapa entre el BCE y el... Y el guau, 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 que acaba de ocurrir gente, guau, impresionante gente. Ese encontrón que acabamos de ver en la mitad del mapa. Y nada, mándenlo y Swarm me lo va a filtrar y me lo va a mandar directamente a mí las que él encuentra que son dignas de salir en Casteando a la comunidad. Fácil y bonito y para toda la familia. Y vamos a presentar a otro jugador porque por acá tenemos a Arthur jugando con el Terran de color azul. Y tenemos por aquí a Jason, el cual está abriendo con un Cannon Roach. Claro que sí, como de que no. Claro que sí. Se vienen por aquí 4 veces destinados inmediatamente a eliminar este pilón. Se viene otro pilón más por parte del jugador Jason. Ojito con esto que es una pierda de tiempo bastante considerable para el jugador Terran se quemando a otros jugadores trabajadores. Así que tienen que tener mucho cuidado porque ni siquiera están atacando a los trabajadores de Arthur. ¿Qué hace Arthur? No me lo puedo creer. Jason, mientras tanto por aquí dándose la vuelta. Colocando otro pilón por la parte de abajo. ¿Faltaría una sonda o algo por el tiro? Porque una sola sonda por aquí de momento va a estar en serios problemas. Intenta poner... Esta sonda aguanta solamente dos golpes más y nada más. Así que tienen que empezar a colocar los cañones de fotones pero rápido. Y no lo está haciendo. Ahora tiene una sonda en la parte de abajo. Algo es algo, gente. Algo es algo. Y tienen que empezar a colocar los cañones de fotones que van a colocar en la parte de arriba. Pero ya, 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 ya. Porque está a un hit de morir. Y cañón de fotones. No, no alcanza a colocar el cañón de fotones. Y hasta ahí no va a llegar el Cannon Roach. El peor Cannon Roach de toda la historia que hemos visto. Esto estuvo muy malo, gente. Muy, muy, muy malo. ¿Cómo se te puede morir la sonda antes de construir? Dios, qué malo que es. Ya, pero me calmo, gente. Me voy a calmar. Si viene el búnker por parte del jugador Arthur y ya no tiene nada que temer. Está listo. El cañón de fotones no tiene visión de la parte de arriba. Y esta sonda simplemente lo que tiene que hacer es morirse. Ya. Ya se repudrió todo para la sonda, gente. Ya se simplemente se repudrió todo. Va a colocar otro cañón de fotones más, claro. Pero se está preguntando. Ay, ¿por qué no tengo para arriba? Bueno, básicamente porque, porque claro. Las razones son obvias. Son tan obvias que me llega a dar vergüenza decirla, gente. De verdad que me da vergüenza. Y si ponía a colocar un proxy gate, claro que sí. Y manda otra sonda también, pero por su pollo. El único problema es que se viene, uh, iba a decir fábrica casi completamente lista. Pero no es simplemente un cuartel de parte de Arthur. Así que bueno, mientras no salga la fábrica, algo puede maniobrar por aquí, Jason. Ah, algo puede maniobrar. Ah, es que está muy difícil, la verdad. Ya cuando esto se repudrió y cuando no funcionó, transicionar es muy difícil. Porque por lo general los jugadores protos se ponen a gastar plata en estupideces. Como esta, esta por ejemplo. Este cañón de fotón tenía que haberlo cancelado. Simplemente ahorrarse estos 150, ahorrarse estos otros 150 y expandirse de pana por acá. Añadir McGaith, empezar el núcleo cibernético rápidamente. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene un coágulo enorme atascado en el cerebro que le impide oxigenarlo de la manera correcta. Y por eso la toma de decisiones a veces se nubla. Vamos así, caballeros. Y termina uno perdiendo las partidas, gente. Por eso es que la gente no sale de oro. Por eso es que la gente no sale de oro y no puede llegar nunca a Platino. Porque este tipo de cosas suceden. Mira, el jugador de rango intenta pegarle el cañón de fotones cuando está claramente fuera de rango. No me digan que va a bajar el depósito de su ministro, por favor, no. No, pero se puede dar la vuelta. Intenta irse por acá, los marines que son... Y aún así no alcanzan a pegarle a los cañones de fotones y se viene otro más. Pero por supuesto que sí, otro más. Sale un celot ahora mismo por parte de Jason. ¿Qué es lo que planea hacer con ese celot? Claramente lo que planea hacer es tratar de subir por la rampa, pero se necesita con un búnker ya. Se necesita mucho, mucho, demasiado, demasiado para poder subir por la rampa. Entonces es casi ya imposible. Y de hecho, Arthur lo está haciendo muy bien porque se está expandiendo por aquí, gente. Se está expandiendo en una base completamente ninja. Lo cual está muy bien y mientras Jason... No, mientras Jason tiene por aquí un par de sondas tiradas, no las manda con Chief por acá. Está recolectando muy poco minero. Dios mío, qué raro, gente. Ah, Dios. ¿Por qué me mandan estas partidas a mí? Ya, ahí está listo lo que es el Tecnolab. Se viene lo que es un reactor por parte del jugador Terran. Y mientras tanto, nuestro amigo, el jugador Protoss, que es lo que quiere hacer. Sigue dejando las sondas aquí. ¿Pero por qué manda otra? Si tiene estas dos acá. Ah, la manda Minar, por lo menos la manda Minar. Tiene un celot por aquí en la principal, el WarpGit. ¿Quién te conoce? No, ninguna mejora por parte de ninguno de los dos jugadores sin ninguna mejora. Pero dime que se viene por lo menos un tanque de aseo por parte de Arthur. Arthur, por favor, sorpréndeme y saca un tanque de aseo. Se viene un tanque de aseo por parte de Arthur. Bastante tarde, cabe destacar, pero se viene por lo menos, se viene igual. Sale el primer persecutor de la partida por parte de Jason. El cual intenta sacar otro cañón de fotones más aquí. Lo que no sabe es que se le viene por aquí un cuartel, el cual podría en algún momento aterrizar. Pero no, simplemente se está moviendo. No están comando a aterrizar en ninguna parte del mapa, según lo que está apareciendo. Algo fue atacado por ahí. Probablemente este persecutor. Recordemos que hay una batería de escudo en la parte de atrás. Pero ya va a estar listo el cañón de fotones. O sea, perdón, el tanque de aseo. Es que yo no entiendo cómo alguien puede siquiera pensar que esto va a funcionar. ¿Cómo? Jamás. Jamás de los jamases. Si ya se cerró el terra, si ya no le pusiste los tanques acá. O sea, los cañones de fotones acá. Ya fue, ya. Olvídalo, olvídalo. Cancela, cancela, Jason. Cancela, Jason. Cancela. Dios, Jason. No canceló, Jason. Gente, Jason, ¿dónde te sentaste? No me lo puedo creer. Pobre Jason. ¿Ya está para dónde? Ah, pero, ah, pero, ah, pero LOL. Ah, pero LOL. No me lo puedo creer. Va a salir comercial de LOL, ¿no? Va a salir un comercial de LOL. Va a salir un comercial de LOL. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien. No estoy de acuerdo con tus políticas. Me largo de acá. Va a salir un comercial de LOL. Estoy segurísimo, gente. Va a salir un comercial de... Ahora va a salir un comercial de Ferrari y uno de Audi. De cualquier automóvil de lujo va a salir. La otra vez salieron, ¿ah? La otra vez funcionó la táctica y salieron los comerciales. Ahora, ¿qué está sacando? Otro, otro de estos. Porque claro que va a funcionar, gente. Pero por supuesto que sí va a funcionar. ¿Está viendo esto el jugador proto? Claro que no. No está viendo absolutamente nada. Y esto, la verdad, es que es como un mago. Ya hay dos tanques de asedio. ¿Para qué siquiera lo intenta? ¿Cómo no se va de acá? ¿Cómo no aprende su elección? ¿Por qué me hacen esto a mí? Me duele ver esto, gente. Ay, Dios. Qué horror, gente. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no juegan...? Es que no es como que jueguen mal y que le digan, oh, este mancazo. No, es que son las decisiones las malas. ¿Entienden, no? Son malas decisiones. Esto es 100% evitable. No es cosa de tener manos o no. No es cosa de ser novato o no. Es cosa de ser un ser humano decente o no. De eso se trata la cosa. Solamente de eso. De nada más que de eso. Ahora, Arthur va a venir con un drop. El otro man no tiene la menor idea de que se le viene un drop. No lo vio venir, ni por si acaso. Y ahora, ¿qué planea? Tiene dos sondas acá. Acaba de seleccionar una de las sondas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Otro cañón de fotones! ¡Pero claro! ¡Era justo lo que necesitaba Jason para... ¡Dios! ¡Era justo lo que necesitaba Jason para poder ganar esta partida! ¡Ay, Marina escondió por acá, vamos! Así que a ver está con bloqueo de suministro el otro man. Pero claro que sí. Ahora lo que no sabe es que le va a caer el sendo drop en toda la carita. Y no hay nada que pueda hacer para defenderse. Ya que en estos momentos no hay absolutamente nada. No hay Warp Gate. No hay... ¿Se viene Warp Gate de camino? Sí, se viene recién de camino al minuto 7. ¡Ay, Dios! Se están asedando por aquí los tanques de aseo. Llegan los marines. Se va a defender Jason como puede. Pero no. Hay demasiado Terran en su base principal. Y este doom drop de la muerte está bastante potente. Y hay Medivac. Si todo muere el... El Celoth, gente, muere. El persecutor que ha desintegrado en cuestión de segundos con el fuego de los tanques de aseo. Ya no hay nada más de defensa. Es la base principal del jugador Jason. Mientras tanto, Jason, ¿qué va a hacer aquí? Va a sacar otro persecutor porque claro que sí. Va a mandar todas sus ondas para acá. Y el Celoth también lo mandó para acá. ¡Ay, qué bonito que es este juego, Jumper! Qué bonito que es este juego. Pero qué bonito que es este juego. Hay Steam, pero por supuesto que no hay Steam. Escubos de combate. Las pelotas va a haber escubos de combate, gente. Claro que no. Pero por supuesto que no. Me intento subir por aquí con todo lo que tiene. Pero de nuevo hay dos tanques de aseo en la parte superior. Hay un Observer. Y ahora sí se está dando cuenta de lo que hay arriba. Y dice... ¿Cómo podré derrotar esto? Ya sé. Voy a sacar otro persecutor. Claro que sí. Pero claro que sí. Eso me va a servir. Normal. Normal. Y justo el Wargate. ¡Oh, pero qué doloroso! ¡Qué pixel más doloroso, loco! ¡Pero qué pixel más doloroso se va de la partida! El jugador Jason y termina siendo victoria para Arthur. Y no me lo puedo creer. Dios mío, qué... Qué... Qué sufrimiento más grande. Y muy bien. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias a todos por ver. Y nos veremos, gente. Hasta la próxima. Adiós. ¡Ey tú, gordito! ¿Quieres salir encasteando a la comunidad? ¡Sí! Pues lo único que tienes que hacer es mandarme tu replay al correo en la descripción. Pero Pablo, soy demasiado tonto y no puedo seguir instrucciones simples. Bueno, no te preocupes más, gordito tetón. Aquí tengo la solución. El tutorial bucanero. En tu PC, entra este equipo, documentos, StarCraft II, tu nombre de usuario, replace, multiplayer y listo. Selecciona la que me quieres enviar, la adjuntas en un correo electrónico y me la envías. ¿Entendiste, gordoteta? No. Pues andate a la concha de la lora. Desde el principio, la entrada a la mejor comunidad de Discord de todos los tiempos solo estaba disponible para un selecto grupo de élite llamado los Patreons. Sin embargo, tras años de investigación y duro entrenamiento, hemos logrado hacer que las puertas del paraíso se hablan para todos los miembros de YouTube. Así es, ahora los miembros de YouTube también pueden acceder al Discord exclusivo de la comunidad donde encontrarán todos los beneficios de pertenecer a la élite de StarCraft. Desde coach y directamente con los héroes que nos hicieron ganar la guerra de comunidades, gente buena onda, siempre dispuesta a jugar, participación en torneos, podrás mandarme directamente tus replays y también interactuar conmigo ya que yo también estoy en ese Discord. Así que ven, no tengas miedo, dale click al botón de unirse, integra tu cuenta de YouTube a la cuenta de Discord y listo. Bienvenidos al paraíso. Gracias por ver el video.